Si te vas En mi voz no llores Pero si recuérame Recuérame Porque tú eres El amor de mi vida Oh, el amor de mi querida Sánchez Tú nunca ha ganado ser feliz Yo Nunca lo quise Esperer Tal vez Tú mañana regreses Si te vas Tal vez te hará llorar Quisiera Tú mañana regreses Pero si te vas Yo no quiero que nadie te amó A mí te hará llorar Chiquita Chiquita Latina Balzoma De tu balcón Y en el canto Felicia Mayor Dime la 16 de septiembre Y si Ole Ole tu viejo Con el otro De tu amor Joré Gabriel Palabón Saca la meligua Tres Guantúntico Tres Dos Tres 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 Si te vas, te pido por chores Dios, recuérdame, recuérdame Porque tú eres la mano que me diga Yo, la mano que me diga ¡Alto! ¡Oye, todas las cosas! ¡También es tu nombre! Yo, yo, nunca lo quise fingir Cada vez, tú me ganas de beses Si te vas, tú quisieras llorar Y si te vas, tú me ganas de beses Pero si te vas, yo no quiero que me hagas llorar Porque te vas, tú me ganas de beses ¡Aquí te vas, tú me ganas de beses! ¡Aquí te vas, tú me ganas de beses! ¡Aquí te vas, tú me ganas de beses! ¡Muchísimas gracias! Si te vas, ¡qué te vas, tú te vas, tú me ganas de beses!